Muy estimados hermanos, tengo el gusto de saludarlos con ocasión de celebrar el décimo aniversario de Radio Cristo Rey. Este instrumento de comunicación y este medio para difundir la vida cristiana, para difundir la cultura de los valores, para establecer la relación con la sociedad civil a través del Evangelio, a través de la palabra que da vida. Pero también es un puente para establecer un diálogo con todos los medios de comunicación y también con la cultura que estamos viviendo. Bueno, esta estación de radio de la Arquidiócesis se reavivó con ocasión de la visita de su Santidad Benedicto XVI a nuestra Arquidiócesis, hace 10 años precisamente. Y pues fue un momento de bendición para que ya siguiera siendo un instrumento de comunicación, de información también para la Arquidiócesis, para todos los fieles. ¿Por qué hablo de información? Porque el radio, la comunicación, la palabra, ayuda a comprender lo que estamos viviendo, lo que estamos celebrando, las esperanzas mismas que nosotros tenemos en nuestras vidas. La información no se trata solamente de dar números, sino ayudar a comprender mejor la realidad. Y ese es uno de los frutos de esta estación de radio Cristo Rey. Y ayudar a tener una idea clara, un pensamiento claro de la vida cristiana, de los valores de la familia, del trabajo, de los valores de la persona humana. Pero al mismo tiempo, se trata de formar. Los medios de comunicación deben ser instrumentos de formación. ¿Qué quiere decir formar? Pues formar personas, ayudándoles a ser personas con criterio, personas libres, pero la libertad verdadera. Esa libertad verdadera que te da la verdad. Por eso el corazón de la comunicación y de los medios de comunicación es la verdad. También la formación consiste en crear, en ayudar a crear la comunidad. La palabra, la palabra crea comunidad. Porque el lenguaje que ustedes hablan lo hablo yo. El idioma que ustedes hablan lo hablo yo. Pero el lenguaje es solamente un instrumento para transmitir la cultura, transmitir los valores, las virtudes, transmitir los valores espirituales. De tal manera que eso es lo que forma la comunión entre nosotros. Es una comunión cultural, es una comunión de comunicación. Pero para nosotros, y en el caso de Radio Cristo Rey, es también una comunicación espiritual. Yo felicito y agradezco el trabajo de todos los responsables de este medio de comunicación de la Arquidiócesis. Agradezco a todos aquellos que tienen la bondad de escuchar. Los medios de comunicación tienen el principal valor en aquellos que los escuchan. A ustedes les agradezco y deseo para esta estación de radio, pues muchos años fecundos de anunciar el Evangelio. De ayudar a una vida más digna en la sociedad civil, en la familia. Y que Dios Nuestro Señor los bendiga. Muchas felicidades y que sigan teniendo muchos frutos por muchos años. Gracias. Gracias. ¡Gracias!